Si quieres vestir a la última y verte favorecida, quédate a ver este vídeo porque te voy a estar dando todas las claves para adaptar las últimas tendencias a tu tipo de cuerpo. Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conozcáis, mi nombre es Carmen Pérez y soy experta en asesoría de imagen personal. Y desde aquí os doy la bienvenida a Buscando tu estilo. En el vídeo de hoy vamos a seguir repasando el tema de las tendencias para esta próxima temporada, bueno, para la temporada en la que ya estamos, el otoño 2024. Pero hoy vamos a empezar una sección un poquito diferente y es que vamos a estar analizando las tendencias pero teniendo en cuenta el tipo de cuerpo de cada una de nosotras. Así que hoy le ha tocado el turno a todas aquellas de vosotras que, como yo, seáis cuerpo tipo triángulo. O sea, que la parte de la cadera sea más ancha que la parte de tus hombros. Así que si quieres saber qué tendencias son las que mejor te quedan si tú tienes este tipo de cuerpo, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a estar contando todo, todo, todo. No puedo estar más de acuerdo con ese dicho de la moda lo que acomoda. Y es que por mucho que algo esté de moda, si no te gusta o no te sienta bien, pues no tienes por qué llevarlo. Y siempre hay formas y opciones de incorporar ciertas tendencias de una manera u otra pues para que a ti te favorezcan mucho más. Normalmente las mujeres tipo triángulo o tipo pera tienen una cintura muy estrechita en comparación a lo que es la cadera. Y la característica principal de este tipo de cuerpo es que la zona de arriba, lo que son los hombros y el pecho, es bastante pequeñito. Son cuerpos que por arriba son pequeñitos y todo el volumen lo tienen en la zona de la cadera. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Pues llamar la atención hacia la parte de arriba de nuestro cuerpo para añadir volumen en esa parte. Así que te voy a estar contando qué tendencias son las que te pueden funcionar para añadir este volumen. La primera de las tendencias de las que quiero hablarte es el tema de los chalecos. El chaleco tipo sastre, ya llevamos unas temporadas viéndolo muchísimo y esta temporada va a seguir estando ahí dando bastante guerra. Yo he seleccionado algunas opciones que me parecen muy interesantes y de las que quiero hablar. La primera opción es este chaleco de Zara que como ves tiene solapa y esto hace que nos añada más volumen en esta zona. Además está muy estructurado con lo cual va a hacer que toda esta parte de arriba de nuestro cuerpo tenga mucho más presencia en nuestro outfit. Como veis tiene un escote en forma de V. Tiene una altura hasta la cintura y es que los chalecos así cortitos que nos lleguen como a la cintura van a ser los ideales para este tipo de cuerpo. Otro chaleco que me gusta mucho también de Zara es este de punto. Este como ves no tiene tanto escote, tiene un escote bastante cerradito como a la caja y esto va a hacer que nos añada un poquito de volumen en la zona del pecho. Pero lo que más me gusta de este chaleco es que como ves de cintura hacia abajo abre en línea A y esto nos ayuda también pues a darle más margen a lo que es la cadera y hacer que el chaleco no nos encaje justo en esta zona. Nuestra misión es encontrar todas las prendas que tengan ese corte tipo trapecio o de línea A porque son las que más nos van a favorecer. Otro chaleco en este caso sin abotonadura pero también de punto es este de Parfoy. Como ves tiene un aire un poquito bojo que también es otra de las grandes tendencias de esta temporada de la que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Este en concreto tiene una serie de flecos y de volumen en la zona de arriba que va a hacer que la atención se dirija hacia esta parte de nuestro cuerpo. Como veis también tiene el cuello a la caja que nos viene también muy bien para añadir un poquito de volumen en la zona del pecho. Este es ideal si no tenéis mucho pecho porque entre lo que son los flecos y el escote bastante cerrado nos va a ayudar pues a añadir ese volumen y también a estructurar lo que son los hombros porque quedan muy bien estructurados con lo que es todo el corte del chaleco. Como ves también llega hasta prácticamente la cintura o la cadera alta que es por donde tenemos que intentar que nos quede todo. La segunda tendencia de la que te quiero hablar es de el ante. Ya sabéis que se lleva muchísimo todo lo que es ese tejido de ante y sobre todo en un color coñaz, un color marrón clarito, en beige, en esta gama de tonalidades tierra y este tejido que es también tan natural se está llevando mucho este año. ¿Cómo podemos incorporar esa tendencia a nuestro armario si somos de cuerpo tipo triángulo? Pues exactamente igual que con los chalecos y con todo lo que te propongo añadiendolo en la parte de arriba de nuestro cuerpo. Lo ideal para mí sería incluir algunas chaquetas de ante. Yo te propongo aquí tres, las tres son cortitas y las tres añaden volumen en la zona de arriba. La primera de la que quiero hablarte es esta de Zara que como ves lleva un cuello chimenea, un cuello subido que nos ayuda también a ganar un poquito de presencia en esta zona de nuestro cuerpo. Los bolsillos son muy importantes y en este caso son bolsillos en oblicuo que nos ayudan también a vernos un poquito más estilizadas. Es una chaqueta que está entre cazadora y bomber porque la parte de atrás sí que es verdad que lleva una goma pero no nos añade un volumen muy excesivo. Otra chaqueta que también me gusta mucho y que tiene un color un poquito más oscurito es esta de la Redoux. Tiene un corte bastante clásico y lo que más me gusta es que estructura muchísimo la zona del hombro. Todo lo que tenga lo que es la línea de costura aquí en la zona del hombro nos va a venir genial para dar amplitud y dar presencia a esta zona de nuestro cuerpo. El cuello también a la caja pues nos ayuda también a ganar un poquito de volumen y como ves lleva bolsillos pero los lleva como en la parte de la cintura. Tenemos que evitar que los bolsillos sobre todo de este estilo tipo parche nos caigan por debajo de la cintura porque lo que va a hacer entonces va a ser añadir volumen a la zona de la cadera. Como veis las propuestas que os estoy haciendo son todas de chaquetas cortas porque sinceramente son las que mejor le quedan a este tipo de cuerpo. Y para terminar con las chaquetas de antes os propongo esta de Parfoy que me ha parecido ideal. No es precisamente la más económica pero la verdad es que me gusta muchísimo. Tiene estos detalles de fleco y ese aire super cowboy que creo que le puede dar el punto a cualquier look un poquito más sencillo. Y además en un color super tendencia. Aquí estamos uniendo varias tendencias a la vez. El ante, el estilo cowboy y el color burdeos del que ya os hablé la semana pasada en un vídeo que si no habéis visto os lo voy a dejar por aquí porque os enseño cómo combinarlo y cómo llevarlo. Sinceramente de las tres chaquetas esta es la que me gusta más. Aunque es verdad que también es la más cara. Pero seguimos repasando las tendencias y nos vamos con la tercera tendencia que no podía ser otra más que el animal print. Lo sé, ahí el animal print o te encanta o no te gusta nada pero está ahí y lo estamos viendo por todas partes. Así que si tú quieres incorporar algo de animal print y tienes un cuerpo tipo triángulo ya sabes, lo tienes que incorporar en la parte de arriba de tu cuerpo. Nada de pantalones ni faldas de animal print. Puedes optar por este conjunto de Zara que lleva lo que es el top y la chaquetita de punto a juego. La verdad es que tiene un punto bastante elegante y es que el animal print en realidad bien llevado tiene esa solera y ese punto de elegancia. Otra opción en animal print también para la parte de arriba del cuerpo sería una blusa, una blusa finita estampada. He visto un montón pero os voy a enseñar esta de mango que la podéis encontrar en dos tonalidades de estampado de animal print. Uno con unas características un poquito más frías y otro con unas características un poquito más cálidas. Ya sabéis que es importantísimo conocer nuestro tipo de cuerpo para ver cómo podemos combinar las prendas de la manera más acertada. Pero igual de importante o incluso más es saber cuál es nuestra colorimetría para acertar con lo que son los colores y con lo que son los estampados. Pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Podemos estar utilizando un estampado de animal print en una tonalidad más fría o en una tonalidad más cálida. Aquí tenemos el ejemplo de la misma modelo con las dos tonalidades. ¿Cuál de las dos tonalidades creéis que es la que le queda mejor? ¿La fría o la cálida? Y seguimos con el animal print. Podéis estar utilizando prendas de punto, una blusita, una camisa o una chaqueta. Y sí, también os vengo a proponer una chaqueta corta. Y es que además esta temporada estoy viendo una cantidad increíble de chaquetas cortas. Así que todas las que somos de cadera ancha y encima no somos muy altas, pues estamos de enhorabuena porque tenemos un montón de opciones en tienda que nos van a quedar genial. No me digáis que esta chaqueta corta con cuellito y estructura de hombro no es monísima. Esta en concreto es de H&M y la tenéis tanto en animal print como en otros colores. Creo que la hay en negro, en gris, en verde, en azul marino. La verdad es que la estructura de la chaqueta me gusta muchísimo, sobre todo para cuerpos tipo triángulo. Y ahora vamos con otra de las tendencias que más estamos viendo este año, que es el tema del encaje. Sobre todo estamos viendo mucha falda de encaje y mucho vestido de encaje. Y evidentemente la falda de encaje no va a ser nuestra mejor opción. ¿Por qué? Porque el encaje añade volumen y si nos ponemos una falda de encaje estamos atrayendo todo el volumen a la zona inferior de nuestro cuerpo. Y eso no es lo que queremos. Queremos atraer el volumen hacia la parte de arriba. Así que en lugar de optar por la famosísima falda de encaje que están llevando todas las influencers y que ya te digo yo que esto dentro de tres días ya deja de llevarse, vamos a optar por una camisa de encaje. No me digáis que esta de mango con chorreras no es súper divina. Me parece ideal, sobre todo con vistas a lo que son las fiestas, las comidas de empresas, comidas con amigos, todas las reuniones que vamos a tener ya a partir del mes que viene. Quinta tendencia de la que te quiero hablar, el estilo bojo. También hay vídeo en el canal hablando del estilo bojo, pero hoy lo estamos llevando al cuerpo tipo triángulo. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando de este estilo? Pues ya sabemos, todas esas camisas un poquito más vaporosas, sobre todo con esos cortes tipo trapecio que sientan tan bien a este tipo de cuerpo y que tengan bastante detalle en la parte de arriba. Yo aquí te propongo esta de esfera que me parece ideal. Tiene el cuellito camisero, pero sobre todo lo que tiene y que quiero que observéis bien es el tema de la estructura de la manga. Lleva bastante detalle en la zona superior y nos queda flojita, queda bastante abierta y no nos va a apretar nada en la zona de la cadera. Tenéis que intentar, sobre todo si sois bajita, que este tipo de camisas no queden excesivamente largas. Mucho mejor que queden como un poquito por debajo de cintura o lo que es a la cadera alta. Esta en concreto también tiene un poquito de asimetría porque es un pelín más corta por delante y un poquito más larga por detrás. Y eso también nos viene genial. Otra opción también de esfera podría ser esta que como veis lleva bastante potencia en lo que es la zona del hombro. Un cuello un poquito más cerradito y luego aquí todo el volumen de lo que es el estampado, el plisadito y demás y justo desde el pecho hacia abajo abre en esa forma de trapecio que es la que siempre, siempre tenéis que estar buscando. Pero quiero también que tengáis en cuenta algo sobre todo si no tenéis hombros muy marcados y tenéis hombros muy pequeñitos y redondeados. Hay que evitar este tipo de cuellos que la manga sale directamente desde lo que es el cuello. Como por ejemplo en la opción que os estoy poniendo aquí que lleva lo que es el cuello y la manga sale directamente de aquí del cuello sin estructura ninguna y hace que todavía se nos vean los hombros más redondeados. Como veis esta también es de estilo bojo y también tiene el corte trapecio pero no tiene nada de definición en el hombro. Este tipo de hombro lo tenemos que evitar y no todo va a ser parte de arriba, parte de arriba que ya hemos dicho que todo el volumen tiene que estar en la parte de arriba. Vamos a ver también qué tendencias podemos estar utilizando de cintura para abajo y es que este año vuelve a estar súper de moda y súper en tendencia lo que es el tejido denim o tejido vaquero de mezclilla o como lo llaméis cada una. Es verdad que también tenemos el total look en denim y vestida de pies a cabeza de tejido vaquero pero esta opción no es la que yo más recomiendo para este tipo de cuerpo porque en concreto para lo que es la temporada otoño-invierno vamos a ver mucho el denim en su versión más oscura y esto nos viene genial para las que somos anchitas de cadera ¿Por qué? Porque el color oscuro siempre lo vamos a estar poniendo en la parte de abajo del cuerpo así que los pantalones en denim oscuro van a ser nuestros mejores aliados. ¿Pero qué corte de pantalón es el que mejor le queda a las mujeres que tienen cadera ancha? Pues el que mejor nos queda a las que somos de cadera ancha son los pantalones anchos porque son los que nos van a ayudar a disimular precisamente la cadera. Cuando nos ponemos un skinning o un pantalón muy apretado lo que estamos haciendo es añadir más volumen a la zona de la cadera así que para intentar suavizar este volumen tenemos que utilizar pantalones anchos de corte wilde o de corte flare los que son un poquito acampanados esos también son ideales. Es más, si quieres un pantalón que sea un poquito más estrecho apuesta por un flare de tipo crop que te van a quedar genial yo tengo uno y no paro de usarlo. Eso sí, cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir el pantalón vaquero sobre todo que sea de tiro medio ni alto ni bajo el tiro bajo va a añadir más volumen a la cadera y el tiro alto también va a añadir más volumen a la cadera así que todas las que somos de cadera ancha nos vamos al tiro medio, tiro medio. Yo he seleccionado tres este de esfera que me parece espectacular súper elegante y bueno, que si lo encontráis en vuestra talla porque creo que da solamente hasta la talla 42 es divino de hecho yo creo que voy a ir a probármelo a ver si lo encuentro porque tiene ese corte más de pantalón de traje que de pantalón vaquero pero tiene el tejido en denim oscuro tiene unas líneas de costura frontal que nos ayuda a vernos mucho más estilizadas y tiene también bolsillos laterales aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque los bolsillos laterales si los escogemos en la talla correcta nos van a quedar muy bien pero si nos queda pequeño de lo que es la zona de la cadera el bolsillo lateral se va a abrir y no va a ser precisamente nuestro mejor aliado este además de ser ancho tiene ese corte flare un poquito acampanado que nos queda también y que ayuda a equilibrar la cadera ¿que estás buscando un pantalón vaquero de uso diario? pues este de corte guayle de tiro medio de mango podría ser una muy buena opción ya sé que algunas de vosotras eso de llevar el bajo deshilachado como que no os gusta mucho yo como siempre tengo que arreglar los bajos pues esto de que sean bajos deshilachados me viene genial porque meto tijera y lo pongo a la altura que yo necesito pero vamos si no os gusta ya sabéis una costurita lo lleváis a arreglar y que os hagan el bajo y el último que os quiero enseñar es este de Zara también de corte guayle de corte ancho y este lleva pinza tiene este tejido denim oscuro pero bastante fluidito yo sé que algunas veces esto de llevar pantalones de pinza no nos gusta tanto pero os digo de verdad que si lo escogéis en la talla correcta es el pantalón que más os va a disimular lo que es la zona de la cadera e incluso la zona de la barriguita ya sabéis escogerlo de tiro medio este es de tiro medio es ancho tiene un poquito de pinza es también ideal si queréis un pantalón un poquito diferente que vaya muy a la moda y la última tendencia de la que quiero hablaros es de las faldas al margen de que sean más o menos largas las faldas que tenemos que buscar todas las que somos de cadera ancha son las que tienen esa línea A porque son las que nos van a ayudar a compensar la cadera yo he seleccionado esta de Zara que me parece súper bonita muy elegante con una línea Eva C y con ese aire pues mucho más ejecutivo ya que lleva este estampado de rayita diplomática el único estampado que nos podemos permitir en la parte de abajo es este vertical y sobre todo si es esta línea esta rayita diplomática fina pues muchísimo mejor este tipo de faldas que suele ser larguita de corte midi a mí personalmente y sobre todo en lo que es otoño e invierno me gusta utilizarla siempre 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 con bota de caña alta caña media caña alta que no se vea el corte entre lo que es la bota y la falda que la falda quede por encima de lo que es la bota esto nos ayuda a estilizar muchísimo y también vais a encontrar muchas faldas de este corte en tejido denim y es que la he estado viendo en varias tiendas yo en concreto he seleccionado esta de mango que también me parece ideal tiene un largo pues como por debajo de la rodilla y como ves tiene estas líneas de costuras que nos ayudan también a vernos más estilizadas si estáis pensando en compraros una falda vaquera que os favorezca de verdad ahora es el momento porque no siempre encontramos en tienda este tipo de falda vaquera y para terminar con la falda os propongo esta en color verde y en este tejido simil piel que como veis queda ajustadita en la parte de arriba y después va abriendo tiene unas líneas y unos cortes en oblicuo que hace que nuestro cuerpo se vea mucho más favorecido y el color verde es otro de los colores de esta temporada esta queda como a la rodilla por si queréis llevar una versión un poquito más corta resumiendo las tendencias que mejor nos van a quedar a los cuerpos tipo triángulos este otoño e invierno son las siguientes los chalecos sobre todo los que sean cortitos y nos armen mucho en la parte superior de nuestro cuerpo las chaquetas de antes vamos a estar utilizando igual chaquetas muy cortitas que lleguen como a la cintura o a la cadera alta el animal print lo podemos estar incorporando siempre en la zona superior de nuestro cuerpo por lo tanto chalecos de punto cardigan todos así cortitos camisas blusas o incluso chaquetas también cortas las podemos estar incorporando en animal print en nuestro fondo de armario cuarta tendencia el encaje ya sabemos que las faldas de encaje se llevan una barbaridad pero para las que tenemos cadera ancha mucho mejor incorporar esta tendencia en una bonita camisa de encaje con chorrera y ese aire romántico cinco como representación del estilo bojo también vamos a estar utilizando top o camisas que añadan mucha importancia en esta zona de nuestro cuerpo recuerda utilizar modelos que tengan los hombros muy bien estructurados y que tengan línea trapecio que nos llegue como a la cintura o a la cadera alta seis el tejido denim en su color más oscuro está muy de tendencia y nos viene genial para las que somos de cadera ancha ya sabes elige pantalones en denim oscuro que sean de corte ancho y tiro medio y por último las faldas en línea A es verdad que este tipo de faldas no siempre se ven tanto como en esta temporada así que si te gustan apuesta por algunas de las que te he propuesto y ahora cuéntame cuál de estas tendencias es tu favorita te he dejado todos los enlaces de las prendas que te he enseñado en la descripción de este vídeo por si se te antoja algo y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado al repaso de tendencias especial para las que somos anchas de cadera déjame en los comentarios cuál es el siguiente tipo de cuerpo del que te gustaría que habláramos y ya sabes si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por whatsapp que aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante y ya solo me queda despedirme hasta el próximo vídeo